Cuando te asomes al amor, pequeña mía, has de tener el universo entre tus manos y la serenidad y la armonía terminarán en ti grano por grano. Cuando te asomes al amor, tendrás derecho de platicar con las estrellas de otro modo. Brillarán todas ellas en tu pecho y les podrás contar todo de todo. Y les podrás contar todo de todo. Cuando te asomes al amor, pequeña mía, alcanzarás una cosa insospechada. Verás amanecer un nuevo día, naciendo de tu propia madrugada. Cuando te asomes al amor, todas las flores descubrirán a tus asombros inocentes una gama distinta de colores y aromas que se antojan diferentes. De aromas que se antojan diferentes. Cuando te asomes al amor, si es en invierno, pensarás que estalló la primavera. Llenarás de poemas un cuaderno, llenarás de poemas un cuaderno y llevarás tu emoción en bandolera. Cuando te asomes al amor, cuando te asomes al amor, pero ¿qué digo? Si no has cumplido más que un año todavía, regala una sonrisa a tu abuelo. Y duérmete feliz, pequeña mía. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando te asomes al amor, pequeña mía, has de tener el universo entre tus manos. Y la serenidad y la armonía, terminarán en ti, grano por grano. Cuando te asomes al amor, tendrás derecho de platicar con las estrellas de otro modo. Brillarán todas ellas en tu pecho, y les podrás contar todo de todo. Y les podrás contar todo de todo. Cuando te asomes al amor, pequeña mía, alcanzarás una cosa insospechada. Verás amanecer un nuevo día, naciendo de tu propia madrugada. Cuando te asomes al amor, todas las flores, descubrirán a tus asombros inocentes. Una gama distinta de colores, y aromas que se antojan diferentes. Y aromas que se antojan diferentes. Cuando te asomes al amor, si es en invierno, pensarás que estalló la primavera. Llenarás de poemas un cuaderno, llenarás de poemas un cuaderno. Y llevarás tu emoción en bandolera, cuando te asomes al amor. Si no has cumplido más que un año todavía, regala una sonrisa a tu abuelo. Y duérmete feliz, pequeña mía. Y duérmete feliz, pequeña mía. Muchas gracias. 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 Gracias.